¿Qué opinan las Fuerzas Armadas y las Cortes del anuncio de Petro por Álvaro Ramírez González? Gustavo Petro Urrego juró al posesionarse como presidente cumplir la Constitución y la ley. ¿Hasta dónde quiere llegar Petro? Iré. ¿Hasta dónde el pueblo me diga? Y si es más adelante, más adelante iré. ¿O al pueblo? ¿O hasta dónde la Constitución se lo permita? La Constitución que Petro juró cumplir en su acto de posesión, prohíbe para empezar la reelección presidencial. Pero además cualquier colombiano mayor de edad puede ser presidente del país si consiguen la mayoría de los votos, o sea que llega a la presidencia porque el pueblo se lo indicó y votó por él. Pero ese ciudadano ya no puede ser Gustavo Petro por una expresa prohibición constitucional. Además fue el mismo Gustavo Petro uno de los promotores de esa prohibición, fue Juan Manuel Santos, el último presidente que se religió. Gustavo Petro se quiere quedar. Este proyecto progresista necesita al menos un período más de mandato para completar su tarea de cambio social, afirmó el mandatario de los colombianos. Lo grave es que al propio Gustavo Petro se le cerraron todos los caminos constitucionales. Por eso quiere hacer una Constitución sastre, que se ajuste a sus aspiraciones. Gustavo Petro hoy ya no tiene partidos que lo apoyen. Todas las colectividades están en su contra. El pacto histórico subpartido está hecho pedazos por la repartición del botín. Y el Partido Verde dividió hasta los tuétanos porque el petrismo lo dividió para sus intereses. Gustavo Petro no tiene hoy beneplácito en las Cortes, ni en las Fuerzas Armadas, ni en los gremios de la producción, ni en FECODE, cuyos maestros se mueven hoy sin atención médica. Tampoco están las FARC y el ELN con él. No le creen y tampoco le temen. Las bajas que ha sufrido la Fuerza Pública son enormes comparadas con las de las FARC y el ELN. Gustavo Petro pierde esa guerra. ¿Cuál es entonces el pueblo que acompaña al mandatario de los colombianos? ¿El de sus marchas financiadas y pagadas? Entonces, está jodido. Esas marchas, aún pagadas y obligadas por el Ejecutivo, fueron el 20% de la marcha anti Petro del 21 de abril. Los anuncios de Petro son una vulgar extorsión a los colombianos. Si el pueblo me dice más allá, más allá iré. Se trata sin duda del principio de una dictadura. La división de poderes que consagra nuestra Constitución es la que no le ha dejado a Gustavo Petro hacer lo que le da la gana. Por eso, él la quiere reventar, por una nueva Constitución que se adapte a sus aspiraciones dictatoriales. ¿Con qué votos va a implantar esa nueva Constitución? No los veo, no están por ninguna parte. En cualquier caso, yo me pregunto, ¿qué están pensando las Fuerzas Armadas, desmanteladas y humilladas por Gustavo Petro, de frente a esas afirmaciones? Las Fuerzas Armadas tienen la expresa misión de hacer respetar la Constitución y la ley, la misma que no le permite a Gustavo Petro seguir y él quiere violentar. Y me pregunto además, ¿qué estarán pensando todas las cortes colombianas frente a este engendro que quiere voltear patas arriba a toda una construcción jurídica de más de 100 años solo para quedarse? Termino. Será la primera línea y los 100.000 desadaptados pagados que bloquearon a Colombia nos van a imponer una nueva Constitución. ¿Y la continuidad de Petro? Respondan ustedes.